¿Qué es el hospital Salto? Con una relación médico-paciente completamente diferente, para que sepan, acá el estudiante de medicina ve el paciente en la guardia, lo sigue en la policlínica, sigue la parte operatoria, sigue la convalescencia y todavía ve la pieza que se estirpó para ver. Tienen un estudio total globalizado del paciente, que es lo que queremos llegar. Entonces sería muy injusto, muy terriblemente injusto, sin corazón, sin humanidad, que los políticos. Yo no me ato con nadie, pero me ato sí a que no puede haber injusticia. Yo quiero ser lo más justo posible. Y lo más justo posible es que acá en Salto, mejor dicho, yo digo Salto, pero digo Paysandú. Para mí es exactamente igual, porque los dos se formaron en conjunto. No se puede dejar, no puede dejar el pueblo salteño, no puede dejar que acá no sigan los cursos de medicina. ¿Por qué? Porque lo vamos a sentir, lo vamos a sentir en dos o tres años, cuando no haya otra vez médico, se abre la descentralización. Y por último, en Salto, no solamente hay pregrado, sino que hay posgrado en Salto. Al jubilarse dos o tres cirujanos, quedamos sin cirujano. Y hay posgrado de cirugía en Salto. Hay seis que están haciendo posgrado. Hay posgrado de pediatría en Salto. Hay posgrado de medicina familiar en Salto. O sea que hay posgrado de pediatría en Salto. Salto.